Saludos, les habla Ana María Reyes de Serrano, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá, que en esta ocasión hacemos un llamado a las autoridades, tanto del Ministerio de Salud como la Caja del Seguro Social, a las jefas de Enfermería Nacional del Ministerio de Salud y Caja del Seguro Social. Esta noche ha pasado algo muy penoso con el personal de enfermería que todo el día de hoy se ha dedicado a vacunar y que además de vacunar como muchas otras en otros puntos del país, en todo este tiempo que ha durado la pandemia hemos dado hasta la vida por atender a esta población. Y no puede ser que las autoridades no garanticen la atención del personal. ¿Cómo va a ser que un grupo de enfermeras y técnicos tengan que cerrar la calle para pedir que se les dé un hospedaje digno y alimentación adecuada? ¿Cómo hace posible esa separación del personal del MinSA y personal de Caja? Las enfermeras y enfermeros de este país somos uno solo. Indistintamente donde trabajemos. MinSA, Caja, Patronato, no importa. Somos uno solo. Y por ende las autoridades tienen que coordinarse para garantizar la atención adecuada de ese personal que todavía a estas horas algunos están tratando de llegar a sus casas o al hotel con la sorpresa de que no los dejan entrar. Entonces hacemos ese llamado. No queremos más flores, más videos de propaganda. Queremos que resuelvan los problemas que tiene el personal porque todavía a casi un año de pandemia tenemos muchos problemas y entre ellos el garantizar la atención de que no los dejan entrar.